El ángel del Señor anunció a María Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Y el verbo de Dios se hizo carne Y habitó entre nosotros los pecadores Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén Que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe, nos proteja, nos libre de todo mal y de todo peligro En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén Amén